El ucraniano Basil Lomachenko no pudo hacer historia la noche de este sábado en San Antonio, Texas, específicamente en el Alamodón, porque cayó ante el mexicano Orlando El City Salido. Las tarjetas fueron 115-113 por Lomachenko y las otras 216-112 y 115-113 para Orlando Salido. Aquí hay que acotar que fue un combate no muy espectacular en ocasiones aburridos con muchos intercambios, pero pocos golpes efectivos y muchos golpes bajos y tuvieron bastante la intervención de los jueces. En el último asalto y en el penúltimo Lomachenko trató de acelerar un poco las acciones, pero al final los jueces le dieron el veredicto Orlando El City Salido, una decisión aclaramos justa. También destacar que esta pelea ya Salido había perdido el título en la báscula porque el día del pesaje había llegado con 2 libras por encima de peso y ni tan siquiera hizo el intento de bajarlas. Para el día del combate se indicó que Salido estaba pesando 147 libras, mientras que Lomachenko 136. Fue un combate típico entre el boxeador zurdo y el derecho con Lomachenko que se movía bastante y un salido que trataba de conectarlo con Swiners, lo que hizo en varias ocasiones. Insistimos, una pelea no muy técnica, no muy limpia y aquí no se hizo la historia que se esperaba. Se esperaba que Basil Lomachenko se convirtiera en el campeón mundial en la historia, en conseguir el título mundial en su segunda aparición. Sin embargo, no contaban con un City Salido que, aunque más pesado, también llegó la noche de ese sábado a Lomachenko a dar una buena demostración que le permitió ganarle a Basil Lomachenko. Eso sí, repetimos, el título queda vacante. Amigos del canal de boxeo, por supuesto le vamos a estar ampliando esta y otras informaciones.